Tres coches Me leo de escondido, me leo de escondido No se te ve ni nada, eh Que no se me veía un poco, eh Que no se me veía un poco, eh Estos manejan pasta Si, pero van tres tíos en tres coches ¿Cuántos son en total? Quiero el número de personas Tengo localizados a tres por abajo Tres, cuatro por ahora, eh El primer coche se han bajado, dos ¿Eh? Espera, la limusina hay gente Van armados, van armados, los he visto, eh Ya todo, ¿dónde está? Espera, bro Un segundito, por favor Que nos vean a los demás, por favor No señor Decidme si alguno se sube para aquí arriba o algo ¿Lo habéis escuchado? Buenas, ¿qué tal compañero? Sí Que los líderes que tengan que Eh, hablar, eh Pueden pasar a la limusina, por favor Un momentito Tengo un J Nieto Vamos pa... Nieto, Nieto Venga, Nieto, Pálido y yo ¿Vamos pa dentro o qué? Tres, cuatro Ok Si queréis dejar armas o algo Como han hecho los coches No, ellos no han dejado Tres, cuatro Tres, cuatro ¿Por dónde? Si veis que se suben demasiado Eh, avisar y ya está Tres, tres, tres Tres, tres, tres ¿Por dónde entró? Aquí Está por detrás Está por detrás A por ahí en el cinturón de seguridad Madre mía el coche Quítate el susurro, ponte en normal Pálido, si no apenas te escucho yo Eh, vale Ya estamos Vale, sí, sí ¿Qué coño? La primero Estoy drogado Por favor Por favor ¿Puando? Eh... Yo creo que no puedo bajar este tipo de pachillito No lo veo, tío. Lo que fumaba de maligua, eh. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ya está, a la de... Venga, venga, yo para acá, de esta. Dos, tres. Cuando digáis, a la orden. Ahora vení, vení, vení. Pero anda, anda o con el co... Vale, vení, vení, con el cochito. ¿Los policías? Se ha puesto a disparar una de atrás. Se ha puesto a disparar una de atrás. ¿Sauna, el taxi? Veníamos en este... ¿Lo has dejado allí con la pipa? ¿Diez, cuatro? ¡Diez, cuatro! Están cayendo muchos, eh, de los puestos. ¿Queda alguien? Creo que queda un pali, eh. La banda de pinchos se ha caído, tío. Se ha ido. La han recogido o no, tío. ¿Robar policía? ¿Cuántos hay? Espera, ¿cuántos hay? ¡Nueve, nueve, once! ¡Oye, vale! ¡Cógelo! Vale, agente. Le voy a proceder a quitar la pistola, ¿de acuerdo? Por nuestra seguridad. Bueno, tiene todo al suelo. Vamos a ver. Vale, ahora los, eh, los policías... Los policías se van a dedicar a animar a nuestros compañeros. No pueden porque... No pueden llevar el respeto. Llevo unos pinchos... Vamos. Ok. Venga, y listo. Vamos. Venga, y listo. Venga, y listo. Venga, y listo. No, 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 no. Bueno, nada, ya te encargas a tu compañero, que es la tele. Y se la han quitado al otro, también. Tenemos meta como... A ver. Hacer perímetro, chicos. Vale, necesito pistola de algún poli, tío. Ahí hay un huevo, tira por ahí, eh. Oye, yo, ¿usted con esos cascos no se da? Joder, ya me estoy asando. Eh, me llevo la... Ahí va, le voy a, le voy a soltar. Me va a acompañar al coche de policía y va a soltar a mi compañero, ¿de acuerdo? Vale. Vamos, muévase. Rápido. 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 Eh, este, nada. El coche este, venga. Mira que sí hay una pipa ahí, tío. J. Mira, sí hay una pipa. No. Yo tengo una pipa, tío. Hola, tío. Ya, lo que es. Rápido. Verá al coche. Ya, que la he dejado yo en el coche, tío. Levanten las manos. Vale, 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 vale. 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 Colaboro en todo. Porque tengo que ver a mi mujer, a mis dos amantes. A ver, ¿habís esposado a este? ¿habís esposado a este allá o no? No, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, 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 no. No, 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 no. Hay que ser positivos ante esta... Levanten las manos. Que eso es el lugar que tire. Pues me estoy atado. Muy bien. No, 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 no. Ay, Dios mío. Sí, sí, sí. No, 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 no. Me lo siento. ¿Dónde está el policía? No, que ahí alante. Yo me lo estoy diciendo, que salgan a mi compañero, que tienen todo el dinero por delante. Pueden ser coches y tope Delta. Ya tengo 35 años y no han sido bien. ¿Todo el caballero? ¿Qué haría yo? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? ¿Por qué ha empezado a decirle a los otros chicos? Chicos, decirle a MS que venga ya o no va a haber remes. Matamos a todos. Es nuestra única opción de que nos vale MS. Gente, estamos tiros de grupos. Esto lo podemos hacer. Banda contra... Con mafios, sí. Perfecto, tío. Está saliendo de puta madre. De grabar. De cuatro, compañero. Yo también, yo también. ¿Dónde está el SEO? Hay reporteros. Eh, mira, no voy a dejar de hablar de esa dirección por aquí todo el mundo. Que no me explico nada. Yo no estoy hablando con nadie, a mí no me quiero actuar. Vale, pero mira gente, yo veo que usted tiene aquí en el chaleco un móvil reflectante con el cual usted puede llamar desde esta distancia a cualquiera, a alguno de sus compañeros. Caballero, eh, no sé si lo sabes, pero desde que... Según no, tú no tenías un RCP, tío. No sé si lo sabes, hubo un apocalipsis... Sí, pero si mueren por hermano, tú. Pues queda con un MS yo, tío. De acuerdo, pero mire, ponga usted la frecuencia y dígale a un MS que venga, venga, ya le haces posado. ¿Precuerdas de los MS? Vale, a ver... Vale, vale, como hable, abre una palabra aquí. Yo le doy a los agentes los vehículos para saber que no voy a tener ningún problema. Aquí policía secuestrado, para mí... Policía secuestrado. Eh, los secuestradores tan amables, piden un médico a los Dr. House, aquí en dirección Cuentemos de Son Diablos. ¿Debes que no va a salir nadie herido, ya se está negociando, simplemente queremos que vuelvan a la vida los compañeros fallecidos? No, no ha fallecido, simplemente es que se encuentran mal. Los secuestradores de Star Wars le dicen que se está negociando la situación y que no hay peligro para los médicos. Eh, los hombres también han caído, caballeros, parece que no habéis llegado a la vida. ¿Qué está ocurriendo? Gracias, honesto. Estamos negociando. ¿Puede levantarme las manos, agente? No, no. Gracias. Envío un mensaje a los MS que se pueden leer. Claro, no está, pero no es como decir. No sirve de manera entregarlo, llegar ahí, encontrar una ciencia que tiene la ciencia, ¿entiendes? Vale. Tengo atención. No, no va a pasar eso. No, no va a pasar eso. Si hubiese pasado a otro, mi compañero que está detrás en el coche, ya lo hubiese disparado para la ciencia. Está viniendo un MS, ¿vale?, a reanimar a nuestros... bueno, a reanimar, a poner un par de tiritas a la gente que se encuentra mal. A ver, señor agente, le explico. Todos... Oye, a ver, a ver, aquí negocia uno. No, le es para decir... Hola, a ver, a ver, a ver si los nuestros no están muriendo, así que lo antes posible conmigo. Claro, claro, para que no se te quede. Vale, le digo a este señor. Un compañero suyo está diciendo... Sí, he muerto, ¿por qué no? Gente, perímetro, ¿eh? Tenemos gente detrás Me dicen los MS con la superradio que no pueden acceder Yo creo que Paldito ha muerto Diles que no pueden acceder porque... Pero dile que tienes orden tuya Me están hablando, me tienen que soltar para yo hablar con ellos Vale, ahí viene, guardar, guardar armas, no apuntar A la pequeña Timmy, no al pequeño Timmy Y Timmy Y ya no tardes mal He muerto todo Yo necesito asistencia, ¿a qué sin médico? Han muerto todos Claro que han muerto todos, ya ¿Alguien necesita asistencia médica? A ver, por favor, chicos, chicos, atentos Todos los que estáis aquí, todas las perras de policía que hayáis cogido las dejáis en el suelo ¿Vale? Todas las perras de policía al suelo, por favor Ya esta Ese caballero que 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 es esta herida Las armas y las liternas las podeis coger Esta bien Ah mira Esta bien Eso es mi pequeña tini Trátala bien eh Trátala bien a la pequeña tini Pero no me ignores Ya esta Venga hasta luego Le digo yo que va a ser Trotada de la mejor forma Mira esta Esta modificada Pero vamos Puedes disparar Lo que sea Me pueden interrogar Me pueden interrogar Como se Todos los que tengas pistolas en suelo por favor Dejadme dos en el suelo Todos los que tengas pistolas en suelo por favor Pero de diálogo eh Que está ocurriendo Nada que están curando El poli El poli que Ese poli había muerto tii Y se ha espectado Se que se acaba a espectar Necesitaba por eso tío Si puede venir Si puede venir alguien mas Si puede venir alguien mas Delta vamos a hacer perímetro eh Estoy haciendo perímetro aqui atras Dile a uno de ellos que se puede venir aqui atras tío Porque estoy yo y tu Y eso Si ya somos 4 ahora mismo aqui detras Yo estoy atras eh Vale 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 si te leo Esa una Esa una Esa una Subo para arriba ¿Eh? ¿Es válido? Jota está pensando lo mismo que yo con esta ¿Dale el palazo a ellos? No bueno aparte No Bueno a ver aparte Pero me refiero Aparte quedaría muy bien en el video mental esto El que? El que? Dar respaldo a todos Claro Doble control Como lo veis Es que cuantos somos? Cuatro Somos cuatro contra tres Pero daros cuenta que si nos ponemos a batir a nuestros compañeros La policia va a intentar abrirnos a nosotros Hay que pensarlo muy bien eh Si yo tengo posicion en bosque con Jota y con... Bueno estamos todos aquí De momento vamos a esperar a que finalice esto con la policia Si Y en cuanto se vayan Decidos de seguir hablando Vamos al sitio de antes Giramos al coche y la liamos Yo no quiero seguir hablando en ellos eh Si si de momento vamos a seguir negociando a ver que pasa Eh Hacerme caso y no os acerquéis a ellos ¿Vale? Si os acercáis os van a nockear Como ya os paso anteriormente Que os nockearon a los cinco Hay que tener mucho cuidado porque no nockear la tres catorce doce Vale Eh Estoy cogiendo posición desde arriba Y por ahora no veo ninguna gente por aquí Nah Eh Si estoy apuntando Tenemos tres aquí Y cuatro allí Así que creo que Haz conforme a los A los nuevos agentes que hay De servicio Si estáis apuntando en primera persona Si estáis apuntando en primera persona Si le dais al más Se te acerca la cámara y se te queda ahí En vez de darle al botón derecho De todo modo creo que están todas las patrullas ahora mismo eh Mirando para... O sea, antes de... Cuando ves un poli que puedes ver en el mapa donde está No, pero eso no lo sé No se puede eso No 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 Ay, verdad Se escucha algo, no? Están moviendo la limusina Estos son bastantes poli también, no? Gente, nos están llamando Dicen que vayamos ya con ellos Estamos... Gente, gente, veniros ya, veniros ya Nos están llamando Yo me veo en mi... Mi Uyot, eh Que creo que estén fálidos Mhmm Fálidos, ¿qué ha pasado? Ha muerto ¿Dónde están las porras? ¿Qué porras? Yo tengo porras No tengo ninguna porra, eh, gente Yo tengo la linterna y linterna O sea, es legal ¿Visto? Si, si Yo lo digo cabero Que si no aparecen las porras que han robado Van a tener problemas Es que a ver si ha... Espérate, espérate, espérate Que a ver... ¿Cómo, cómo? Gente Ha muerto mucha gente Varios... Varios de los que... Policías O sea... Tenemos varios policías Y muchos compañeros han muerto Han fallecido lamentablemente Y creo que algunos de ellos Tivaban dos porras De todos los muros Que... Y ahora yo le pregunto Si han fallecido esas personas Que han robado la porra Pues posible que... O sea... No tienen coherencia ninguna Si, también... Casualidad que le digo Al caballero que estaba negociando conmigo Que deja la porra ahí adelante Me dice que no hay ningún problema Que la va a dejar aquí Y aquí no hay ninguna porra Que la voy a demostrar al suelo Caballero... ¿Y cómo yo creo usted? ¿Cómo creo yo en su palabra? Eh... Ya se lo que yo le puede Confiar perfectamente Todavía está aquí Me da igual Si quiere le puedo... Le puedo tirar la mochila No... Si no es mucho pedir ¿De acuerdo? Solo pediría que se dejen cachear Bueno... Simplemente por mí aquí mismo No... No voy a hacer nada Para comprobar la... Su palabra... Venga... Procede... De acuerdo... H, mi agente... ¡Chao! 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 Espera... 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 Lo pongo aquí... Lo pongo aquí... Lo pongo aquí... Lo pongo aquí... ¿Eh? A la culpa... A esas cosas... No se puede... Un minutito... Ahí va... Un minutito... Un minutito... Un minutito... Un minutito... Quédese quieto... Oye... ¿Me podéis reparar el... El compañero que va para allá? Esta gente... Lleva gente... 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 Que no me ha pasado... Las porras... Se dejan... Los armas... Nos podemos llevar todos... Nos vamos a ver... Muchos... Vale... Una escala abierta... Es que se y ya veras... Eh... Eh... Agente me ha dejado aquí... Pero bueno... Gracias... Muchas maneras... Oye... Compi... El que está a mi izquierda... El que no tenía... El que no tenía carga... Una pistola de sobra... Pero... Espera... Pero... ¿Dónde está el negociador? El negociador está... A ver... A ver... A ver... Me han esforzado las manos, me lo he hecho ¿Me podéis cortar algo? ¿Que no me muevas sobre mi? ¿O que no me muevas...? ¿Que no me muevas sobre ti? ¿Que no me muevas sobre ti? ¿Que no me muevas sobre ti? ¿Que con esas gafitas que me muevas bien? Vente, abrime el coche, que dejo una... ¿Que va tío, se la di a la gente que podía entrar al coche? A ver... Estamos rodeados ¿Estamos rodeados? Vente pa haber fuego, estamos rodeados Preparados A lo menos preparándole, no quiero morir No nos mateis, hombre Escuchad, escuchad No hace falta Vale Yo soy buena persona ¿Canté lo hacemos? Jota, ten cuidado que dice esta gente de abrir fuego, eh Dicen que estamos rodeados, pero por detrás podemos irnos perfectamente Cerra todos los coches posibles, por favor Cierra tu coche de... Salto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Voy a notarle el noqueo ¿Callero? ¿Gente dónde está ahí? No se mola de nada, de nada, vale De nada, de nada ¿Gente dónde está ahí? No se mola de nada, vale ¿Gente dónde está ahí? Nos vamos ¿Dónde están noqueando los polis? Todavía no Vale tío, yo me lo... quería reventar a esto Vale tío, te lo preocupes ¿Y dónde están los otros dos tío? Chico, nos estamos yendo a dónde vais Vale coger el polis de miradores a dos Le dan a caras de viste ¿Dónde... dónde vais vosotros? ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? que nos estamos yendo pa allá, 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 pa allá ¿con atrás? ¡Vamos a... ¡Joder! ¡A ti, a ti, a ti, a ti ¡¿Qué pasao?! ¡¿Eh?! ¡Cayo! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Vaja, baja! ¿Dónde? No veo nadie, tío ¿No los veo? Yo tampoco A las 12, creo Cuidado por el otro lado ¡Nos rodean, nos rodean! ¡Por detrás, por detrás! Tenemos que abandonar la zona Nos van a matar, ¿eh? ¡Coche, coche, coche! ¡Supirá al peguillón! ¡Supirá al peguillón! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Acelera, acelera! ¡Que me han sentido a las vuelas! ¡Me están tirando a las vuelas, eh! ¡Acelera! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Win! ¡Tengo ganas! ¡Lo hemos ganado clarísimamente! Ya está ¿Vale matar a alguien? ¡Pues bueno, bueno ese, tío! ¡He dejado la vereta en el coche y tengo dieciséis cargadores de vereta, chaval! ¿Qué dice? ¡Y tú, me dice uno de estos! ¡Oye, no tendréis armas de sobra, ¿no? ¡Eh, mira esto! ¡Mira los moteros, ¿no? ¡Mira eso! ¡Ah, da igual! ¡Tú, tío! ¡Eh, tenemos que ir a San Cristóbal y Sofía! ¡Las quiero pa' la empresa! ¿A qué? ¡Tenemos que ir a San Cristóbal! ¿A qué? ¡Tengo yo allí, tengo allí mi coche con la... ...la 219. ¡Oh, ah!